Hola amigos, hoy domingo es el día del peatón y hasta la gente no hay ni una movilidad está andando en su bicicleta y yo plantando aquí un árbol más para ustedes, niños, jóvenes ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A veces hay gente mala que me hace mala propaganda, me dice que me saco fotos, que me engaño, no. Como ustedes también, esto no es para mí, yo ya tengo 62, estoy lleno a los 63 años, ahora sí hay que pisarlo biencito para que no quede, ay, nada más para eso, se pisa biencito, luego echamos agua, este día del medio ambiente, domingo 3 de septiembre, listo, ya está. Y la soltamos, ya está, mi vehículo en el que traigo, y no manto con alguna gama ya está más nifo, ustedes ya por favor, es como con alguna gama ya veremos para acá, espero también que ustedes puedan plantar pensando en los niños, en los jóvenes, ¿no? Bueno, que sea en buena hora, y esto es para acá y por si acaso les voy a dar frutos cuando quieras que haya. Hasta luego, muchas gracias por compartir, por colocar también un like. Gracias.